Por falta de conocimiento de la ley, mucha gente en Chetumal, la capital de Quintana Roo, sigue maltratando a sus animales domésticos como son perros o gatos. El abogado Rafael Rivero Aburto, de asociaciones en pro de la defensa de los animales, expresó que la ley es clara y aquellos que lastimen o maltraten animales tienen que tener sanciones administrativas o penales si hay la muerte de estos seres indefensos. El aumento de maltrato animal sigue en la capital del estado debido a que no hay una autoridad competente o las autoridades que se encuentran en el municipio de Tompe Blanco no tienen ni la capacidad o son incapaces para poder aplicar esta ley con su reglamento municipal debido a que no cuentan con la capacidad tanto de infraestructura como de profesionalismo y esto nos lleva a que no hay castigo en las denuncias de maltrato animal y a veces ni siquiera atención a ellas. Diario estamos recibiendo entre 7 y 10 denuncias de maltrato animal, desde abandono, desde dejar a los animalitos amarrados con una distancia corta en la soga, dejarlos al sol, dejarlos sin comida, dejarlos en domicilios con sus heces fecales, sin limpiarlas, hasta salir a pasear con los animales sin contar con un collar como lo prevé la ley. Añadió que desde el ayuntamiento de Tompe Blanco no han habido sanciones para nadie porque no tienen la capacidad absoluta ni para crear la infraestructura para resguardo de estos animales y menos aún saben a ciencia cierta las bases de la ley de bienestar animal que protege en todo Quintana Roo a estos seres indefensos. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.